Todo empezó, el amor murió, mis lágrimas acercaron de tanto llorar No sé si pueda aceptar tu perdón, este sentimiento en mi pedazo lo dice en el corazón Déjame, por favor, no más tus falsas profecías de lo de dejar Mis sentimientos consumen el dolor y tu presencia te aumenta mi triste soledad Solo quiero ser un momento, yo ahora debo dejar el amor Quiero sentirme en una sola soledad, donde ni tus sentimientos puedan llevar Solo quiero tu olvido, mis esperanzas a ti no volverán nunca Jamás este sentimiento es hipermal Tus falsas emociones han rompido mis conclusiones Mis lágrimas acercaron de tanto llorar Tu causas un desastre, ahora soy un cobarde Mis sueños e ilusiones no restores por tu traición Me costó jugando un bloque de presiones, un delirio de distinción Ahora sufriré en un desierto sin ser como el rey Ahora, ¿qué será de mí? El amor ahora no existe, fuiste un desastre Y ahora todo se acabó El amor que construimos al olvido del recuerdo Mi Dios, mi corazón se dañó Tu falsa mujer, el pasado te voy a tener Por tu mala actitud Me desvienta tu presencia, recede en mi vida Y no quieras jamás volver Y no quieras jamás volver Y no quieras jamás volver